Como parte de la fiesta deportiva que se vive por la final de la Liga Nacional de Fútbol entre Usulután y San Salvador, ese día los niños y las niñas de la Academia Sociodeportiva del programa La Liga Valores y Oportunidad de Usulután visitaron los lugares más emblemáticos del Centro Histórico de San Salvador. Básicamente creemos que es una conjugación de programas que tenemos a nivel institucional y donde buscamos principalmente que los niños tengan una experiencia de vida, una experiencia deportiva que puedan de alguna manera conocer cómo está ahora el Centro Histórico, conocer también lo que es la dinámica de los diferentes eventos deportivos que estamos manejando a nivel institucional y donde obviamente también ellos son parte porque generan también actividad recreativa, actividad deportiva con ellos. Creemos que es parte de la idea que tenemos principalmente de que se llevan esa experiencia de vida en este día. 60 niños acompañados de sus padres de familia partieron desde muy temprano desde Usulután hasta la capital del país para iniciar el recorrido y conocer la Iglesia El Calvario, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y la Vinaes. Una experiencia inolvidable para muchos de los jugadores de la Liga que por primera vez visitaban San Salvador y su Centro Histórico. Bonito, porque hay muchas cosas. Me alegré porque ha sido mi primera vez que he venido. Que le echen ganas, que tengan mucho apoyo de sus papás, todo eso. Finalizado el recorrido, se dirigieron al Estadio Nacional Las Delicias para presenciar el juego por el tercer lugar entre San Miguel y Cabañas, donde colaboraron en los actos protocolarios y además acompañaron a los equipos titulares en el partido por la final entre San Salvador y Usulután. Una tarde de juegos, alegría, risas y convivencia con sus amigos mientras disfrutan de lo que más les apasiona, el fútbol. Con imágenes de edición de Gerardo Guardado, informó para Más Deportes, Rebeca Martínez.